¿Qué no hacer en Italia? Guía turística. Tal y a ese famoso país de Europa muy reconocido a nivel mundial por recibir grandes cantidades de turistas a diario. Sin duda alguna un destino que tiene que estar en tu agenda en algún momento. Pero hoy, en vez de darte consejos de lo que puedes hacer o ver en la bota de Europa, mejor hablemos de las cosas que no puedes hacer si vas de viaje a suelo italiano. Quédate hasta el final y acompáñanos en este viaje. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante de viajes. Número 1. No te saltes las colas. En Italia las filas son una parte importante de la cultura y saltarte una puede ser considerado una falta de respeto. Los italianos son muy conscientes de la importancia de la igualdad y la justicia en la sociedad y la idea de saltar una fila va en contra de estos valores. Por lo tanto, es importante que los visitantes de Italia respeten esta norma y esperen su turno en la fila, ya sea para comprar entradas para un museo, para ingresar a una atracción turística o para hacer una compra en una tienda. Número 2. No tomes café con leche después de las 11 de la mañana. Para los italianos el café es una bebida que se disfruta en cualquier momento del día, pero el café con leche es principalmente una bebida que se consume en el desayuno. Los italianos creen que el café con leche es demasiado pesado para beber después de la mañana y puede interferir con la digestión de la comida del almuerzo. Por lo tanto, si deseas disfrutar de una taza de café en Italia por la tarde, es mejor pedir un espresso, un cappuccino o un café americano. Número 3. No pidas pizza con piña. La pizza es uno de los platos más emblemáticos de la cocina italiana y los italianos son muy apasionados y conservadores con respecto a los ingredientes que se utilizan en ella. La pizza con piña, aunque es popular en otros países, no es una opción común en Italia y muchos italianos la consideran una aberración culinaria. Los italianos prefieren ingredientes más tradicionales como el queso mozzarella, el tomate, la albahaca, el jamón y las verduras frescas. Por lo tanto, si deseas disfrutar de una pizza auténtica en Italia, es mejor optar por las opciones más tradicionales y evitar la pizza con piña. Número 4. No hables demasiado alto en sitios públicos. Los italianos son conocidos por su amor por la conversación y en muchos lugares públicos, especialmente en cafeterías y restaurantes, la gente a menudo habla en voz alta y animadamente. Sin embargo, en otros lugares públicos como museos, bibliotecas y teatros, es importante mantener un tono de voz bajo y respetuoso. Hablar demasiado alto en estos lugares puede ser considerado una falta de respeto hacia las personas que están tratando de disfrutar de un ambiente tranquilo y cultural. Número 5. No te vistas demasiado informal para visitar lugares religiosos. Italia es un país profundamente religioso y hay muchas iglesias y lugares sagrados que los turistas pueden visitar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos lugares son sagrados y se espera que los visitantes se vistan de manera respetuosa. En particular, se espera que las mujeres cubran sus hombros y rodillas y que los hombres también eviten usar pantalones cortos o camisetas sin mangas. Además, en algunos lugares como la Basílica de San Pedro en el Vaticano, se puede negar la entrada a las personas que no estén vestidas de manera adecuada. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir los tesoros del planeta. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos emocionantes de viajes por todo el mundo. Sigamos explorando. Número 6. No dejes propina en los restaurantes. En Italia, la propina no es una costumbre común y agregarla a tu cuenta puede ser considerado extraño. En su lugar, los restaurantes italianos suelen incluir una tarifa de servicio llamada coperto, que se cobra automáticamente al final de la comida. Esta tarifa cubre el costo del servicio y la limpieza y no es necesario dejar una propina adicional. Sin embargo, si deseas dejar propina, es mejor hacerlo en efectivo en lugar de agregarla a la tarjeta de crédito, ya que algunos restaurantes pueden retener una parte de la propina si se agrega a la tarjeta. Número 7. No te olvides de llevar contigo efectivo. Aunque las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas en Italia, aún hay lugares donde solo se acepta efectivo. Esto es especialmente cierto en áreas rurales y pequeñas ciudades, donde los negocios pueden no estar equipados con terminales de tarjetas de crédito. Además, algunos vendedores ambulantes, mercados y tiendas de artesanía solo aceptan efectivo. Por lo tanto, es una buena idea llevar suficiente efectivo contigo para cubrir tus gastos diarios y estar preparado para cualquier situación en la que se necesite efectivo. Número 8. No te metas en discusiones políticas o religiosas con extraños. Estos temas pueden ser muy apasionados para los italianos y es mejor evitar discutirlos con extraños. La política y la religión son temas sensibles en Italia y los italianos tienen fuertes opiniones sobre ellos. Las discusiones apasionadas y acaloradas pueden surgir fácilmente, especialmente si se abordan temas como la inmigración, la corrupción o la iglesia católica. Por lo tanto, es mejor evitar estos temas y concentrarse en disfrutar de la cultura, la comida y la belleza de este país. Si se te pregunta sobre algún tema que pueda ser polémico, es mejor ser neutral y expresar tu opinión de manera respetuosa y cuidadosa. Número 9. No te metas al mar o a una fuente en la ciudad. Aunque puede ser tentador refrescarse en el agua durante los días calurosos de verano, saltar a una fuente o nadar en el mar puede resultar en multas o incluso arrestos. En Italia, el acceso al mar y a las fuentes públicas está regulado y saltar a estos lugares puede infringir la ley. Además, puede resultar en una multa considerable y en casos extremos incluso puede resultar en arresto. Además de las consecuencias legales, saltar a una fuente o nadar en el mar también puede ser visto como un comportamiento irrespetuoso hacia los monumentos y lugares públicos. Las fuentes públicas son una parte importante del patrimonio cultural de Italia y saltar a ellas puede dañarlas o ensuciarlas. Además, nadar en el mar en áreas no designadas puede ser peligroso, ya que puede haber corrientes fuertes o rocas ocultas. En lugar de saltar a una fuente o nadar en el mar, es mejor buscar formas seguras y respetuosas de refrescarse durante los días calurosos de verano. En muchas ciudades italianas hay piscinas públicas, parques acuáticos y playas designadas donde los visitantes pueden disfrutar del agua de manera segura y legal. Número 10. No abandones la propina en las mesas de los bares. En Italia es común pedir comida o bebidas en los bares y pagar inmediatamente en el mostrador. A diferencia de los restaurantes donde se espera que los clientes dejen una propina, en los bares no es común dejar propina en la mesa. Dejar dinero en la mesa puede ser considerado un comportamiento extraño y malinterpretado por los camareros. En lugar de dejar propina en la mesa, los clientes pueden simplemente pagar la cantidad exacta de la factura en la caja registradora o agregar un pequeño cambio en la parte superior de la factura como señal de agradecimiento por el servicio. En algunos casos, los camareros pueden incluso rechazar la propina, ya que no es una costumbre común en Italia. Es importante tener en cuenta que en Italia los camareros y otros trabajadores del sector de servicios suelen recibir un salario justo y no dependen de las propinas para complementar sus ingresos. Por lo tanto, dejar una propina generosa no es necesario ni se espera. En cambio, un simple grazie o grazie mille, que significa gracias o muchas gracias en italiano, es suficiente para mostrar apreciación por el servicio recibido. ¿Conoces alguna otra advertencia que no debe hacerse en Italia? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Y recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. ¡Hasta la próxima!